Ya se acerca la Navidad y todos queremos sorprender a nuestras familias. Por eso hoy te voy a enseñar a preparar dos recetas navideñas buenas. ¿Vamos? Y vamos a empezar hoy día con un pernil de chancho. Vamos a tratar de reemplazar ese jamoncito glaseado que a veces aparece por la cena navideña, por algo distinto, y después un pastel de camote para hacer una Navidad dulce y que tus invitados queden sorprendidos. Arrancamos con el pernil. El pernil, esta pieza, es una parte de la pierna del cerdo. Entonces, lentamente, hay que darle tiempo a esto. Entonces, primero, sal. Le ponemos una buena cantidad de sal al agua. Voy a ponerle un poquito de pimienta. Y ahora, para darle toque distinto, clavitos de olor. Hay que tener unos 10, 12 clavos. Y unas 3 hojitas de laurel. Y esto lo vamos a cocinar a fuego bajito, por lo menos unas 2 horas, máximo 3. Vamos a hacer nuestro pastel de camote. Tengo un camotito, ya lo he pelado, lo tengo listo, y lo voy a cortar en rodajas, no muy delgadita. Le vamos a poner sal, pimienta, guacatay picadito, que le da un sabor súper rico. Y, por último, lo que le voy a poner son ajos confitados. Un ajo cocido, pero a muy baja temperatura, en aceite. Este pastel tiene dos procesos de cocción, con lo cual yo les recomendaría hacer el primero anticipadamente y el segundo justo antes de la cena navideña. Lo tapo con platina y lo meto al horno, hasta que el camote esté cocido. Me voy al horno. El pernil está casi listo, entonces voy a empezar con el aderezo. Para darle bastante sabor, voy a usar mostaza la antigua, que es súper rico porque aparte el sabor a la mostaza le da textura. Y para balancear, miel. No son la misma cantidad de mostaza que de miel. Pum, poquito de fuerza, vinagre. Poquito, ¿ah? Un chorrito de vinagre. Y, por último, para reforzar el azúcar y la caramelización, rubia. Esto también le da color. Y al final, a último momento, cuando yo lo tengo mezclado, un chorrito de aceite de oliva. Esto también le da brillo. Buenazo. Chanchito, listo. Una buena señal es que el hueso se desprenda. Esto no necesita mucho tiempo en el horno, de repente una media hora. Pero cada 10 minutos lo sacas. El jugo que se cayó lo vuelves a poner para que se adhiera bien y quede bien, bien doradito. Estoy listo. Tengo el horno a 200 grados. De hecho, tengo el pastel de camote ahí y lo voy a sacar para la siguiente etapa. Entonces voy a aprovechar. Meto uno, saco el otro. Esto lo pueden guardar. Lo dejan enfriar y lo guardan. Y justo antes de comer, van a hacer lo que vamos a hacer ahorita, que es ponerle la crema de leche y volverlo a meter al horno. Si quieres seguir sorprendiendo a tu familia en esta Navidad, mira el siguiente video que hemos preparado más recetas para ti. Y recuerda, que la magia está en tu cocina y en TOTUS.